Esto va para su familia, de parte del autor, Berbic Trapajá, recordando el ayer. Si tú no fueras tan niña, yo te llevará conmigo. Y si no fueras tan angelical, mi amor a ti me atrevería a entregar. Te pido que me perdones, si mis palabras te hieren. No es esa mi intención, es que te falta conocer más del amor. Y es que eres demasiado niña, para empezar a amar. Eres como una fruta nueva, que no se debe tumbar. Y es que eres demasiado niña, bebé, para empezar a amar. Que apenas tienes 13 años, y no sabes besar. Una tarde de febrero, te conocí en el colegio. Y en tu mirada tan tierna me dijiste, amarte es lo que quiero. Fruta que nueva se tumba, jamás dará buen provecho. Es que no se debe tumbar, si no le ha llegado su tiempo. Es que eres demasiado niña, mi amor, para empezar a amar. Que Dios me lo bendiga allá. Gracias, mi loco. Y que Dios nos bendiga. Vamos a mandar esto a demasiadas niñas ahora mismo. A las dos niñas. A las dos niñas.